¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada martes, vamos a abrir cajas, en este caso en KidDrop y hoy, atención, objetivo 5 Carabits. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tienes un enlace que os lleva a la página. Y además tenéis 3 sorteazos activos para depositantes de 5 dólares, unas tagas, un good knife y un acántico de fuego, depositantes de 10 dólares, una welcome to the jungle, AVP y USP valorado en 804 dólares y por último, el sorteazo para la gente que deposite 30 dólares, Dragon Lore, M41S y AK valorado en 3.500 dólares. ¡Black! ¿Por qué no has mencionado este sorteo? Porque es un sorteo que solo ha durado 24 horas. Por lo tanto, os invito chicos y chicas a ver todos los vídeos de KidDrop porque haréis sorteazos increíbles con muy poco dinero a la hora de depositar, ¿vale? Hablando de depósito, si queréis entrar a un sorteo, ¿vale? Por ejemplo, este de 10 dólares. Simplemente dais clic aquí, os pondré el enlace en la descripción, os ponen el código Black directamente y dais añade fondos con el código. Os dan un 10% extra y tenéis forma de depósito, skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kingwin, etcétera, etcétera. Como veis, tenemos mucho balance. Tenemos 3.000 dólares, o sea que vamos bien, pero los cuchillos que queremos son los más caros de la página. Por lo tanto, chicos y chicas, hoy se vienen aperturas de cajas de bastante valor, buscando skins increíbles que nos sirvan hacer esos upgrades, como digo, tan costosos. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con la caja de los Oscars, caja que nos ha dado muchísimas cosas buenas. Empezamos mal, la verdad, hemos perdido. ¿O hemos ganado? ¡No, no, no! ¡Hemos ganado! ¡Nos ha tocado un AK de locos! Me he dado cuenta, perdonad. ¡Estoy empanado! Vale, ahora sí que hemos palmado, mira, por Bobo. Venga, va, dame una buena, por favor. Voy a abrir tres veces cada una de las cajas caras que tenía pensadas, ¿vale? Aquí hemos palmado, pero titán colosal. La primera viene, el resto bastante mal, ¿vale? Tenemos margen de maniobra para abrir cajas locas. Tenemos nuevas cajas edición limitada, Terminator. Por cierto, está el nuevo AK, si nos toca. Sería una barbaridad, es decir, de momento no vamos muy bien. 30 dólares y hemos invertido, si no me equivoco, más de 100 dólares. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Venga, va. Esco más que nunca necesito como hits. Necesito cosas que me hagan hacer upgrade más seguro porque si no se nos putolía. La Prinsing, la Bluesport, vale, bien, vale. Esta caja nos ha dado al final bastante beneficio. Vamos ahora a esta de 40 dólares. Son 200 los que depositamos. Oye, si ya nos toca también un Karambi directamente, eso que nos ahorramos una grade menos. Hostias, esta es la caja de mucho beneficio, mucho riesgo, ¿eh? Esta caja que, como veis, si te toca la fama, se has palmado. Si te toca cualquier otro arma, has ganado dinero. Me recomiendas abrir la Black, que... Me parece muy cara, tío. Y como te dé esto, es que te pegas un tiro en los huevos. El caso es que como des el hit, te lías. Y este no es el hit, ¿eh? Son cosas más caras. Como veis, como el Autotronic, la... La Blue Fosforesta, la VPFAD. Venga, va. Una última vez. La Fuel Injector, está bien. Depende del estado, está bien. 77. Hoy nos ha dado por culo esta caja, ¿eh? Hay días que no está a grandes cosas y hoy nos ha dado. Waterbender. Venga, va. Vamos a confiar en la Waterbender, por favor. Como digo, necesitamos muchos hits que no están ocurriendo. De momento, creo que no ha ido tan mal. Vale. La Asimov nos ha salvado bastante. Un cuchillo. Igual, uff. El Fade o el Blue Water sería descomunal. Cántico de fuego, que vemos por ahí. Como veis, nos da bastante dinero. Último intento, por favor. ¿Cómo ha bajado el dinero, cabrón? Hemos empezado con mucho balance y ha bajado bastante rápido. De nuevo, Cántico de fuego. Blue... O sea, Asimov. Pero no nos ha tocado en un buen estado, tío. Creo que vamos a ir a las cajas tochas, ¿eh? Creo que nos toca ir a las cajas tochas, chicos y chicas. Porque esto... O lo arreglamos en los Sungrades o esto no va bien. Voy a abrir la de vez. Venga, va. Son 180 dólares. A lo mejor abro un par. Depende de lo que me toque. Normalmente me toca esto. Siempre. Nos toca las tagas. Que nos va a hacer que perder algo, ¿no? Efectivamente. 100 dólares. Nos ha hecho perder, mamá. Venga, va. Por favor, ¿eh? Nos vuelvan a tocar otras tagas. De más valor. Creo que son 100 y algo. No nos ha hecho ganar. Así que tercera y última tirada. Cuando una caja no me hace ganar, me emperro. Oye, ¿la broma está bien? ¿La broma está bien? Por favor, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero que el vídeo va de cara a bits, no de dagas. Hostias, tío. Esto que estoy haciendo es una barbaridad, ¿eh? Esto que estoy haciendo es una barbaridad. Bueno, el Bowie Tiger Tooth. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. 216. El problema es que ya el resto no las puedo abrir. Pues ya está, chicos y chicas. Se perdió el río. Esto, bueno, nos vuelve a dar beneficio ahora. 225 dólares. 297. Vale. Hemos palmado, como veis. Hemos palmado, pero bien. Vamos a actualizar. Vamos a ver si tenemos suerte. Car and beat. Vamos a poner el price al revés. Últimamente toca mucho a la izquierda. Así que nos vamos a basar en esto, tíos. Y a rezar. A rezar. No va mal. Calma, Kunde. Calma, Kunde, que aquí nos acaba de dar la vida. Vale. Perfecto. Pues yo quiero de 1,5. Vale. Es que el más barato son 400 dólares, tío. Vale, 200. Nos ha tocado el Forest. Vale, ahora el Safari. 42. Ya voy a hacer un 56. Porque ahora creo que... Pues no, tío. Tendría que haberlo hecho de menos. Pero bueno, está bien, está bien. Estamos recuperando. Estamos recuperando. Ahora toca el Scorch. 60. Es que no me quiere rejar mucho. Derecha. Otra vez izquierda, tío. Es que no tiene sentido. ¿Por qué toca todo el rato a la izquierda en esta página? Es absurdo. Buah. Pues voy a rezar porque... Se senta derecha ahora, ¿no? Me quiero pegar un tiro en los huevos. Menudo día llevo. Vale. Calma. Calma, Black. Calma, Black. Vas a hacer un upgrade. De no tanto dinero a la derecha. Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Tranquilidad. Si consigo esto, lo sorteo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? Lo único que nos haría recuperar lo que hemos puesto hoy es esto. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Me voy de aquí. ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¿Cómo hemos podido salvar la tremenda mierda que era el día de hoy? ¿Cómo hemos podido salvarlo? Ahora mismo no me deja crearlo, chicos y chicas, porque me sale un error. No os preocupéis. Cuando se suba el vídeo estará el sorteo hecho y lo voy a hacer de la siguiente manera. Lo voy a hacer muy limitado para que tengáis muchas más probabilidades de ganar. Depósito 20 dólares, 200 personas. En cuanto lleguemos se hace el sorteo. Depósito de 20 dólares para ganar un carambit de 1.000 dólares. Espero de corazón que tengáis muchísima suerte y os guste este sorteo. Así que nada, objetivo 5 carambits que en precios sí se puede decir que lo hemos conseguido porque tenemos 3.000 dólares, pero en cantidad no. No sé qué preferís, 5 malos o 2 buenas, 2 como estos. Ya me diréis en los comentarios. Y dicho esto, chavales, hoy nos hemos librado. Espero de corazón que tenga más suerte la próxima vez porque me va a dar algo en el corazón. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!